Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy fue localizado el cuerpo de Brenda Cruz, una joven quien desapareció apenas el domingo después de que tomara un taxi en el municipio de Amanalco, en el Estado de México. Esta mañana la búsqueda de Brenda Cruz terminó. Su cuerpo fue localizado cuatro días después de que se reportara su desaparición. Estaba encobijado y amarrado con lazos en el paraje Loma Blanca en Almoloya de Juárez. Brenda, de 21 años, desapareció el domingo, cuando tomó un taxi en la parada del arco en Amanalco. Antes de subir al vehículo, se tomó una foto, la cual envió a una de sus amigas. Después, no supieron nada de ella. Durante la semana, sus familiares y amigos organizaron búsquedas para poder encontrarla. La Fiscalía del Estado de México aseguró que el operativo se realizó con perros entrenados y drones. Brenda vivía en Toluca y trabajaba en una de las empresas del corredor industrial. Cada fin de semana aprovechaba para viajar a Amanalco, donde vivían sus padres y hermanos. Habitantes de Valle de Bravo convocaron para mañana a una marcha para exigir justicia por Brenda y para pedir, para demandar a las autoridades que eviten otro caso similar. Eso en el Estado de México, pero en Ciudad Madero se conoció del asesinato de un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mario Olivo, había desaparecido desde el 1 de junio cuando su exnovia lo citó con engaños al mercado de Ciudad Madero. Después se supo que Mario fue asesinado esa misma noche, su cuerpo muy maltratado. Por este asesinato ya hay detenidas tres personas. Karen, la exnovia de Mario, Gilberto, el actual novio de la señorita Karen, y Adrián, un joven que habría estado involucrado en el asesinato. De acuerdo con las primeras investigaciones, el móvil del asesinato fueron simplemente los celos que sentía el actual novio de Karen por Mario. Esta tarde hablamos con el padre del estudiante Norberto Ronquillo. El papá de Norberto, pues del mismo nombre, desestimó la versión que dio uno de los detenidos sobre una deuda como el móvil, el secuestro y asesinato de su hijo. Simple y sencillamente es ilógico, no le veo ni pies ni cabeza, lo vuelvo a repetir. Yo siempre lo apoyé económicamente, yo le depositaba cada mes una cantidad, era dinero suficiente como para sus gastos. Ahora también tenía la ayuda de la mamá, tenía la ayuda de la tía, con el solo hecho de la tía que no le cobraba techo ni comida, pues imagínense todo el ahorro que nos daba a nosotros. No le faltaba nada gracias a Dios a mi hijo. Buenas noches, la policía detuvo a dos hombres que intentaron robar la casa de la ex primera dama Angélica Rivera, una casa ubicada en la avenida Paseo de las Palmas en Lomas de Chapultepec. Los detenidos, un colombiano y un venezolano, fueron capturados por los escoltas de la residencia, quienes posteriormente solicitaron el apoyo de la policía. También quedó bajo resguardo uno de los escoltas de la casa y el reporte de los hechos indica que hubo otros cómplices, pero lograron oír. Hace un mes vimos estas imágenes, es un asalto a pasajeros de una combi sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Ecatepec. Lo destacable de este caso es que los ladrones asaltaron primero una combi, se bajaron, tomaron otra combi y también asaltaron a esos pasajeros. Todo medido en menos de 11 minutos. En el segundo asalto incluso hirieron con un arma a un pasajero. Aquí las imágenes para recordarlas. ¡Cámaras, la hecha! ¡Cámaras! ¡Cámaras, la hecha! ¡Cámaras! ¡Ay, ay, 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 aah! ¡Ay, ay, ay, aah! ¡ keluarga... ¡ keluarga, keluarga, keluarga! ¡Várate! ¡Várate, cabrón! Bueno, pues hoy la Fiscalía del Estado de México informó que ya detuvo a los presuntos responsables de estos asaltos del 6 de junio. Los objetos fueron identificados como Hugo José, alias El Chango, de 30 años de edad, César, alias El Costeño, de 24, fueron detenidos en los límites de los municipios de Tecamac y de Ecatepec. Ambos investigados por su probable participación en varios robos, precisamente a transporte público en Ecatepec. En otras cosas, la patrulla fronteriza informó que detuvo a cinco presuntos traficantes de droga en el desierto, muy cerca de Lukeville, en Arizona. Esta detención ocurrió el 12 de julio. Los detenidos llevaban siete mochilas que contenían más de 40 kilos de marihuana y cinco kilos de metanfetaminas. De acuerdo con la patrulla fronteriza, esta táctica de traficar droga a pie y a través del desierto podría convertirse en una tendencia en Estados Unidos. Ahí lo vamos viendo. Apenas hace unos días se difundieron videos en donde se observa esta misma modalidad de tráfico de drogas. Estos videos se habrían grabado en la frontera chica de Tamaulipas. Y aquí los detenidos. Ese chaparrito es el bueno del dueño del material. Vámonos, dile. ¿Dónde va usted, muchacho? Y tú, ¿por dónde va, lagartija? Vámonos, dale, vámonos. Bueno, la oficina de prisiones de Estados Unidos informó que Joaquín Guzmán Loera fue ingresado a la prisión federal ADX Florence en Colorado. Lo trasladaron esta madrugada desde una cárcel en Nueva York. Estas imágenes fueron grabadas por el New York Post. Son del momento en el que suben al Chapo un helicóptero en un helipuerto cercano a Wall Street. Y pues el operativo estaba acompañado por una decena, ya se veía habitual esa imagen, una decena de patrullas allá en Nueva York. La agencia de Noticias Notimex dio a conocer hoy el testimonio de Eduardo Guerrero Durán, quien fue el encargado de los penales federales del país, en el que narró cómo enteró a Joaquín Guzmán del secuestro de sus hijos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo. Hay que recordar que estos dos jóvenes fueron secuestrados el 15 de agosto del 2016 en el restaurante La Leche, allá en Puerto Vallarta. Los secuestró un grupo del cártel Jalisco Nueva Generación y días después los liberó. Al Chapo le comunicaron sobre este incidente cuando estaba preso en el penal federal del altiplano. Me toca decirle, esto ya es en Ciudad Juárez, me toca decirle que habían secuestrado a sus hijos en Puerto Vallarta. ¿Cuál fue su reacción? La reacción, su primera reacción fue de enojo, su primera reacción fue de enojo, de pregunta, incluso pregunta, ¿y dónde está? Porque le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos del restaurante. Y me decía, oiga licenciado, ¿y dónde están los escoltos? Bueno, pues yo qué voy a saber dónde están los escoltos. Yo te estoy mostrando un video y te traigo gente de la entonces Procuraduría General de la República. Estaba el responsable de la CEIDO, ahí conmigo, por si querían, por si él quería presentar una denuncia. Y bueno, él desiste de poder presentar esa denuncia. Luego se le hace el mismo ofrecimiento a su esposa si quieren presentar una denuncia por la desaparición de los hijos y dicen que no, que no. Y bueno, al cabo del tiempo nos toca venirle a decir también que ya lo recuperaron, informarle que ya lo recuperaron. Esto también es en Ciudad Juárez. Fíjate que no se sorprendió, pero fue de alegría su expresión. Bueno, la Fuerza Aérea Mexicana, el Comando de Defensa Aeroespacial y el Comando Norte de Estados Unidos realizaron un ejercicio en el que simularon interceptar una aeronave detectada en Quintana Roo y obligada a descender en Chihuahua. Este simulacro formó parte del ejercicio denominado Amalgam Eagle 2019, un adiestramiento binacional diseñado para hacer más eficientes los procedimientos de control aéreo en Estados Unidos y en México. En placer roces áreas metros da partevioleta, a la Aeroespacial y el Comando Norte de Estados Unidos y eniqué. El domingo viene a México Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, viene a reunirse con el canciller Marcelo Ebrard para hacer un corte de caja de los primeros 45 días del acuerdo entre los dos países. Acuerdo del lado de México, pues se comprometió a frenar la migración ilegal de parte de Estados Unidos. Se tomó la decisión de suspender la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos. ¿Cómo llegamos a este balance? Así llegamos. El acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos llegó el viernes 7 de junio y se conoció a través de la vía favorita del presidente Trump, Twitter. Ahí escribió. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes en contra de México quedan suspendidas indefinidamente. ¿Qué fue lo que se acordó? México ofreció desplegar a la Guardia Nacional a su frontera sur para detener el flujo de migrantes. Aceptó recibir a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos durante el tiempo que dure su juicio. Y se comprometió a ofrecerles oportunidades de empleo y acceso a servicios de salud y educativos. Dicho de otra manera, accedió a lo necesario para bajar la presión sobre Estados Unidos, incluso modificar su política migratoria. Entonces lo que el gobierno de México decidió hacer es empezar un proceso donde te tienes que registrar. Tienes que decir a qué vienes, por qué vienes. Y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir, no queremos que atraveses nuestro territorio. Esa semana, Francisco Garduño, responsable de cárceles federales, se convirtió en el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración a la renuncia de Tonatiuh Guillén. En un intento por construir un nuevo discurso alrededor del tema migratorio, el presidente López Obrador se encontró con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en Tapachula, Chiapas. Ahí presentaron un plan de desarrollo integral para Centroamérica que en el papel pretende evitar que habitantes de la región salgan de sus países rumbo a Estados Unidos. La foto parecía efectiva hasta que la realidad los golpeó. Con una diferencia de horas, tres imágenes marcaron la crudeza de la realidad migratoria. Oscar Alberto Martínez, de 25 años, y su hija Valeria, de dos años de edad, murieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo desde Matamoros, Tamaulipas, hacia Estados Unidos. La imagen de los salvadoreños flotando boca abajo, con la menor abrazada a su padre, dio la vuelta al mundo. ¡Ayúdame, hijo! ¡Está enfermo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Se trata de las súplicas de una mujer haitiana. Tirada abajo del portón de un albergue temporal del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, ¿Dónde se encuentra encerrada? La tercera imagen, soldados en apoyo a la Guardia Nacional deteniendo migrantes en los límites entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México cumplió con su parte el acuerdo alcanzado el 7 de junio con los Estados Unidos. El canciller dijo esto durante el arranque del programa Sembrando Vida en El Salvador. Este programa forma parte del Plan para el Desarrollo en Centroamérica impulsado por México. El canciller dijo que es turno de los Estados Unidos de sumarse a la inversión y que es uno de los temas que va a abordar el domingo con el secretario de Estado, Mike Pompeo. En eso también coincidió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esta mañana el presidente López Obrador informó que el gobierno federal no tiene denuncias ni pruebas en contra de los expresidentes, ya sea el caso de Odebrecht o en otros casos. Sin embargo, el presidente aprovechó para hacer una denuncia contra uno de sus antecesores. Dicen una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos. Es un asunto que tiene que ver el SAT. ¿A qué expresidente se refería? Ahí, en el SAT, a ver si es posible darlo a conocer por la cuestión de las leyes. Bueno, pues unas horas después, el expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter, como usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir un expresidente no ha pagado impuestos es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Le pido que haga la precisión debida. ¿A quién se refiere el presidente López Obrador? El expresidente Felipe Calderón ya se deslindó asegurando que está al día con sus impuestos. El expresidente Peña Nieto no tiene empleo desde que dejó su cargo el 30 de noviembre o por lo menos no sabemos si tiene ingresos. El expresidente Cedillo trabaja hace muchos años en una universidad en los Estados Unidos y no tiene fuente de ingresos en México, lo que implica que no está obligado a pagar impuestos en nuestro país. Al expresidente Carlos Salinas no se le conoce empleo o actividad empresarial, más allá de su libro Aliados y Adversarios, TLCAN 1998-2017, que publicó hace dos años. Y por último, queda el expresidente Vicente Fox, quien sí tiene empresas en Guanajuato, un centro de desarrollo y que, por cierto, no se ha manifestado en sus redes sociales como acostumbra hacerlo hasta este momento. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, aclaró esta noche en un comunicado que este expresidente, el de los adeudos, debe el impuesto sobre la renta, debe el IVA, más recargos y actualizaciones, y precisó que el crédito fiscal sobre este adeudo fue abierto en agosto del 2018 e investiga la razón por la cual se otorgó este crédito. Bueno, pues en su conferencia de hoy, el presidente anunció también la creación de la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que va a dar servicio a 10 mil puntos estratégicos para atender al 80% de la población de escasos recursos en los lugares más apartados del país. Ese es el objetivo. Esta empresa va a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, va a utilizar su infraestructura para llegar a los puntos más lejanos del país. Y después de su conferencia de prensa, el presidente viajó a San Luis Potosí cuando se dirigía al municipio de Cerritos, un grupo de pobladores de Villa de Arreaga y Villa de Reyes, intentó bloquear el camino para hablar con el presidente. Los pobladores protestaban contra la construcción de un gasoducto que atravesará sus tierras y no han cumplido con los requisitos legales. ¡Somos los del gasoducto, el problema del gasoducto de San Luis Potosí! ¡Los reposados! Les voy a poner en comunicación con alguien. El delegado de Gabino no nos ha atendido. Yo les voy a poner en comunicación con el subsecretario de Gobernación de México. De México. Pero vamos ahorita para qué. Ahorita les voy a hablar por teléfono. A ver, platícame nada más cómo están las situaciones. Mire, la situación es que la empresa a fuerza quiere entrar a trabajar sin legalizar. ¿Qué empresa es? Termaca. 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 Bueno, después de esto, el presidente continuó su recorrido hacia Cerritos, donde visitó la clínica del Seguro Social. El presidente aseguró que las clínicas rurales seguirán dando atención a quienes no cuentan con Seguro Social y que el Seguro Popular no va a desaparecer, sino se va a convertir en IMSS Bienestar. Más tarde, estuvo en el municipio de Río Verde haciendo entrega de programas para el bienestar. En otras cosas, la segunda orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, se basa en los testimonios del exdirector de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, quien declaró que se asoció con Emilio Lozoya para lograr contratos de obra. Para ello, el brasileño asegura que ofreció al exdirector de Pemex darle una gratificación de 6 millones de dólares. La Fiscalía General de la República, como elementos de prueba, presentó al juez los comprobantes de 14 depósitos bancarios realizados entre 2012 y 2014 a dos supuestas empresas fachada, Latinoamérica, Asia Capital y Zacapan, dinero que según la fiscalía sirvió para que la esposa de Emilio Lozoya comprara una casa en Ixtapas y Guatanejo por 1.9 millones de dólares. El abogado de Emilio Lozoya, tras estudiar la acusación, asegura que no hay elementos para culpar a Emilio Lozoya. Que hacen diversos depósitos a LATIN y a Zacapan, pero no dice la Fiscalía que existe la prueba anticipada a donde el dueño de Zacapan declaró y acreditó que ese dinero había llegado a sus cuentas, no a las de Lozoya. Aquí sí yo puedo pensar con todo respeto que existe una persecución encarnizada. Yo no quiero ni que sea Sancho, pero que tampoco sea desfenestrado. No hay una sola prueba evidente que él haya sido corrupto. Vamos a ver, vamos a ver esta historia. Hace mes y medio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de las licencias laborales para padres de niños con cáncer. Todo iba bien en el papel, sin embargo, los padres aseguran que en algunos hospitales aún no saben cómo tramitar estos permisos. Se publicó, se publicaron las licencias laborales, una batalla enorme. El 5 de junio entraron en vigor las reformas legales para que los padres de niños con cáncer puedan tramitar licencias laborales para cuidar a sus hijos durante el tratamiento. Sin embargo, los padres denuncian que en las áreas administrativas de los hospitales han encontrado trabas para acceder a sus nuevos derechos. Es el caso de Rosalba Contreras, madre de Ana Lucía, una menor de tres años atendida en el hospital 20 de noviembre del Issste. Rosalba solicitó su licencia laboral hace dos semanas. Asegura que en el hospital ni siquiera tenían el formato para tramitarla. La ley es muy clara en esta cosa que nos dice que a los padres se nos dará una licencia médica de 1 a 28 días y resulta que no nos pueden dar la licencia médica. Yo pienso que esto es algo que está atorado a nivel administrativo, o sea, completamente, porque los médicos tienen toda la disposición de elaborarte los documentos. En el caso de Trabajo Social, igual ellos quieren ayudarte a gestionar un documento. No tienen un formato, esa es la realidad, no tienen un formato. Los padres de niños con cáncer aseguran que esta falta de información se replica en hospitales de otros estados, como en el Centro Médico Doctor Ignacio Chávez del Issste, en Hermosillo, Sonora. Hay mucha desinformación, no saben ellos cómo va a proceder. He dado muchas vueltas en lo que están investigando, porque no han terminado de decir, bueno, esto se va a hacer así, no lo han hecho. Aunque su hija es atendida en un hospital del Issste, Rosy trabaja como enfermera en una clínica del IMSS. Sin embargo, ahí tampoco sabían de estas licencias. Nosotros que todo se maneja por medio de sindicatos, el sindicato no sabía nada y en lo que ellos dicen, bueno, que no me tocaría por ser trabajadora del Issste, que nosotros estamos por otro contrato, pero pues también soy derechohabriente hoy ahí. Imagen Noticias consultó con personal de clínicas y hospitales del Issste en la Ciudad de México. El personal del Issste mostró estar informado sobre cómo realizar el trámite. El personal del Issste, por el contrario, desconocía el procedimiento o aseguraban que aún no tienen los formatos adecuados. Lo que pasa es que no hay un formato como tal, ¿eh? Ah, ok. Están manejando los cuidados maternos, pero pues depende de la, este... Sí, sí. De la dependencia si los están aceptando o no, ¿eh? Porque no hay un formato como tal. No, licencias no. Las licencias te las dan a los trabajadores cuando a ellos los están atendiendo. Por favor, ¿qué es? Dos, tres meses, cinco meses, dependiendo. Gracias. A los trabajadores cuando a ellos los están atendiendo, pero si es para familiares, no. Son cuidados maternos si no pasan más de tres, cuatro días. Bueno, pero yo sepa no, se tramitan eso, ¿eh? A lo mejor lo echen a andar, a lo mejor sea una propuesta, pero no es algo que esté autorizado. Todavía. ¿Qué cree? Que sí, ya se caen de eso, pero a nosotros no nos han notificado nada por escrito. Los padres de los menores con cáncer piden a las autoridades que se difunda la información correcta a los trabajadores del IMSS e ISTE en todo el país y que se haga pronto. Muy desesperada porque el tiempo sigue corriendo, no me están acumulando las faltas, pero yo tengo que estar en el tratamiento de mi hija, yo no puedo estar en el trabajo. Realmente lo ideal sería que quedara ya muy claro con quién tenemos que hacer este trámite y que ya quede solucionado, porque está esa ley, pero como si no estuviera. Desde la publicación de estas licencias, la Organización Cancer Warriors de México, la creadora de esta iniciativa, ha iniciado una campaña para informar cómo obtener las licencias laborales. Así es el procedimiento. En el hospital solicitarán al médico tratante un escrito que incluya el diagnóstico del paciente, prescripción y duración de la licencia. Los permisos durarán de 1 a 28 días y podrán renovarse las veces que sea necesario durante tres años, sin exceder un total de 364 días. En el área de trabajo social del hospital solicitarán una constancia de hospitalización. Estos documentos se entregarán directamente al jefe del área de trabajo. Mientras se use la licencia, el empleado recibirá solo el 60% de su salario, el cual será cubierto por el gobierno federal. Bueno, pues es bastante sencillo. Ojalá sirva para que capaciten de manera adecuada a quienes tienen que otorgar y por lo menos conocer que estas licencias sí existen. ¿Qué más tenemos, Cristal? Hoy fueron entregados a sus familias los cuerpos de las 11 personas que murieron en un accidente de autobús ayer en la carretera Tepic-Puerto Vallarta. 13 personas siguen hospitalizadas. 10 en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, 2 en el Hospital Central de Tepic y una más en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Hoy se conoció también que el autobús en el que viajaban las 47 personas tenía vencido el permiso para circular. Hoy hubo dos accidentes de avión en la comarca lagunera, uno en Coahuila y otro en Durango. Pasadas las 9 de la mañana, el piloto de una avioneta reportó fallas mecánicas en San Pedro, Coahuila, y luego se desplomó. Y poco después de las 10 de la mañana, otra avioneta cayó al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ciudad Lerdo, en Durango. En estos accidentes no hubo muertos, solo el piloto de la segunda aeronave presentó algunos golpes. Hasta ahora se desconocen las causas precisas de los accidentes. Luego del incendio provocado en un estudio de animación en Kioto, Japón, se dio a conocer que el responsable es Shin Hoaoba, de 41 años, quien declaró que lo hizo porque plagiaron una novela de su autoría. Así justificó el quitarle la vida a 33 personas y dejar más de 35 heridos. Y a propósito de incendios, en Estados Unidos, en un edificio conocido como la Torre Holden, en Filadelfia, un hombre sorprendió a los espectadores porque logró bajar varios pisos brincando por el costado de un edificio. Así se puso a salvo del fuego que inició en el tobogán de la basura y que dejó cuatro residentes y tres policías lesionados. Libro usado por Neil Armstrong y Buzz Aldrin durante su viaje a la Luna en 1969 fue subastado, o bueno, intentaron subastarlo. El manual que contiene polvo lunar y anotaciones de los astronautas, así como las coordenadas del aterrizaje en el Mar de la Tranquilidad, sería subastado ayer en la Casa Christie de Nueva York. El precio de salida sería de 7 millones de dólares, un precio astronómico, consideraron los posibles compradores y nadie quiso el libro. Por cierto, los únicos tripulantes vivos del Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, estuvieron hoy en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump en el contexto de los 50 años de su llegada a la Luna. Aldrin publicó en Twitter que hablaron del futuro de Estados Unidos en el espacio. Buenas noches, Manuel. Cristal, muy buenas noches, muchas gracias. El presidente López Obrador se reunió esta mañana con un grupo de siete congresistas estadounidenses, hablaron de la ratificación del tratado comercial T-MEC y el presidente le solicitó que se ratifique ya este acuerdo lo más pronto posible. Por su parte, los congresistas reconocieron tener algunas preocupaciones en materia laboral del medio ambiente y señalaron que con esta gira por México, pues están despejando todas sus dudas. Hoy el presidente López Obrador anunció que va a crear una división de Comisión Federal de Electricidad que tenga como misión llevarle internet a todos los puntos del país. Básicamente lo que van a tratar de usar es los postes de Comisión Federal de Electricidad. Esa historia ya la habíamos oído cuando era la fibra oscura que hicieron una licitación que a nadie le interesó para llegar exactamente a todo el país. Punto número uno. La idea es buena. Yo creo que el alfabetismo de este siglo tiene que ver con el acceso que tiene una persona o no internet. Pero no basta cuál es el acceso, qué puedes hacer con internet. Hace no muchos años tener internet ya era una maravilla. Hoy necesitas tener un internet que pueda bajar videos, que tenga velocidad, como se tiene en las grandes zonas urbanas. Entonces el gran reto que tiene Comisión Federal de Electricidad es dar un internet muy rápido, muy capaz, que sirva para las escuelas, que sirva para las poblaciones rurales y lo tiene que hacer a costos que sean asequibles para la población. Si lo va a regalar, no sabemos. ¿Cuánto va a cobrar? No sabemos. Lo único que sabemos es que su misión es darle internet para todos, porque así se llama la empresa, y que van a usar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, los postes, el manejo de lo que le llaman los expertos, la última milla, es del poste a la casa, para poder dar internet. Hay también los que no les gusta la idea, dicen, ¿cómo el gobierno va a poder manejar la última milla? Si fuera el único proveedor de internet para todos, y sería muy preocupante, pues seríamos Cuba. En Cuba solo la empresa estatal da internet, y el internet de Cuba es el más caro y uno de los más lentos del mundo. Sin duda es el más caro del mundo. O sea, el costo por minuto en Cuba es el más elevado de absolutamente todo el mundo. O que va a controlar la información. No, aquí el tema es tratar de resolver. Pero todavía hay muchas dudas. Y ojalá en este caso el gobierno sí plantee de una manera adecuada cómo le van a hacer, cómo va a funcionar, qué velocidades va a dar, cómo van a extender la red. Porque insisto, si los privados no quisieron entrarle, ¿cuánto va a costar que entre el Estado mexicano? ¿Y por qué no hubo interesantes? Nada más recuerda. Porque al final del día lo tienes que cobrar. Llegar a las comunidades más alejadas. O sea, es un servicio social, es un poco como era la telefonía rural y la telefonía social que obligaban a las empresas a tener telefonía social. El gran avance que tuvo la telefonía móvil permitió que ya no necesitara se está discutiendo si tenía que haber líneas fijas en los pueblos pequeños o no. La famosa caseta. Ahora ya prácticamente hay una gran cobertura de internet en prácticamente todo el país. ¿Y en cuánto tiempo, David, en cuántos años se va a estar listo este proyecto? Es un proyecto. O sea, hoy lo anunciaron. Es un proyecto. Y no hay mayores datos. La idea es buena. Hay que ver cómo lo ejecutan y en cuánto tiempo pueden cumplir con esta misión. O sea, ya lo anunciaron, ahora tienen que presentarla. Ojalá. Muy bien. Muy bien, ¿ya te vas? No, todavía no. Venga. Yo me había quedado en que estaban en tregua, que había negociaciones entre la Comisión Federal de Electricidad las empresas distribuidoras, los constructores de los gasoductos, que estaba el secretario particular del presidente también y que el Consejo Coordinador Empresarial, viendo, y que se ven declarar una tregua. Hoy Yenova informa que la Comisión Federal de Electricidad lo mandó a un arbitraje por uno de los ductos. ¿No que estaban platicando bien? Bueno, antes de ir a una pausa, ¿qué tenemos a la vuelta, Roberto? Querido Manuel, habrá cambios en la programación de Imagen Televisión este fin de semana, tiene que ver con deportes. Esto y mucho más, a regresar de la pausa. Venga, vamos a pausa. Y bueno, pues una buena noticia, rindió buenos frutos el apoyo de Guillermo del Toro a los niños que participaron en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Londres. Volvemos con esto. El equipo mexicano que participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Londres ganó cuatro medallas. Son jóvenes que recibieron el apoyo de Guillermo del Toro para viajar a la competencia ante la falta de recursos. Y bueno, pues los ayudó. Bruno Gutiérrez de Colima ganó medalla de plata. Ana Paula Jiménez Tomás Cantú de la Ciudad de México y Eric Hernández de Nuevo León consiguieron medallas de bronce. Muchas, muchas felicidades. Mientras que Diego Hinojosa y Pablo Valerio lograron menciones honoríficas, el equipo mexicano terminó en el lugar número 41. Usaron playeras con una ilustración de Guillermo del Toro y la leyenda Porque Soy Mexicano. Felicidades, muchas felicidades a ellos y por supuesto al señor del toro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.